Ayotzinapa, una comunidad a la que le han arrebatado sus hijos. Una comunidad que no se ha fragmentado ni dividido, sino todo lo contrario. Los jóvenes estudiantes que la habitan, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué sueñan? Donde más trabajo puedes hacer es en lugares pequeños, en comunidades. Un día en Ayotzinapa 43. Dirección Rafael Rangel. A nueve años de los acontecimientos de Ayotzinapa. Martes, 23 horas.